Acaban de actualizar el emulador Sudachi, que es el único emulador de Nintendo Switch Donde podemos usar este menú tan guapo de la consola original Así que hoy te traigo la guía completa para que sepas cómo instalar tus juegos Cómo añadir tus DLCs y tus updates Y configurarlo todo para que puedas jugar a 60 FPS y hasta en 4K Además si ya tenías el emulador, queda hasta el final Porque te voy a enseñar cómo solucionar los problemas que traían las versiones anteriores Así que bienvenidos mancos y mancas, empecé En teoría lo primero sería descargar nuestro emulador Pero primero vamos a descargar el Microsoft Visual Que como siempre van a tener el link en nuestro Discord Link en la descripción Simplemente aquí bajan a la parte de acá Y seleccionan por 64 si su procesador es de 64 bits Y por 86 si es de 32 bits Simplemente lo abren, le dan en instalar En caso me dice que ya lo tengo Pero ustedes lo instalan Sin este programa es imposible que el emulador les vaya al 100% Pero así vamos con el emulador Para eso se van a la página oficial Que nuevamente con los links en el Discord Y simplemente eligen su sistema operativo El desarrollador de este emulador trabaja mucho para los que tienen más Lo que en mi caso voy a usar Windows Y aquí un mensaje importante Las personas que ya tenían su Dachi van a tener que hacer lo siguiente Se van aquí donde dice File Le dan a Open su Dachi Folder Seleccionan todas sus carpetas y las borran Tengan el Dachi cerrado para que no les salga esto Recuerden eso sí que se van a borrar sus partidas Y sus mods Entonces creen una copia de seguridad Pero esto no lo dice aquí el desarrollador Porque así se solucionan los boot que habían de DLC y de update Pero entonces para descargar Simplemente eligen su sistema operativo Una vez descargado nos va a quedar un archivito como este Simplemente damos clic derecho Le damos en extraer en Y nos queda esta carpetica Aquí tenemos nuestro emulador Y por fin le cambiaron el logo Y simplemente lo abrimos Aquí nos va a preguntar si es seguro Simplemente le dan en más información Y ejecutar de todas formas Ya les digo yo que es seguro Y que no tiene ningún tipo de virus Y para que no metan virus al instalar sus juegos Recuerden que los archivos son NSP o XCI Como esto que tengo por acá Ningún archivo es ningún ejecutable Ni ningún .exe No tienen que instalar ninguna aplicación Para instalar los juegos Exceptuando el emulador Que ya les voy a mostrar como se meten los juegos Pero sabes que si puede traer virus Y esas aplicaciones raras para activar el Windows Así que te traigo la solución KeySource Donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows Para toda la vida Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro Y tienes tu Windows legal y seguro de por vida Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre Porque es una licencia web Pero además Para que por fin te pongas a trabajar Tienes los paquetes de Office también súper baratos Y encima si lo compras para varios PC El descuento es aún más Y antes de que te enojes Porque tal vez te aparezca un precio distinto Cuando vas a pagar Es porque tienes que usar los códigos del canal Evidentemente Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff No solo patrocinan este video Sino que tienen dos códigos Uno para las que hay de Windows Y otros para las que hay de Office Simplemente copias el código Que te va a aparecer aquí arribita Al momento de pagar Y listo Tu súper descuento Encima puedes pagar con Paypal Para que todo sea 100% seguro Y tienen un servicio al cliente 24-7 Para que si tienes algún problemita Que no lo vas a tener Pues les escribas Y los molestes Que ellos te responden No se enojan Si activas tu Windows O compras tu Office Con KeyOff Coméntamelo abajito Y yo te daré un crozoncito Gracias por apoyar Las marcas que apoyan el canal Porque así sobrevivimos Entonces una vez abierto nuestro emulador Por primera vez Nos va a aparecer este aviso Por ahora lo vamos a ignorar Simplemente le damos a dar ok Y aquí nos va a aparecer Esta carpeta gigante Simplemente vamos a darle doble clic Y aquí vamos a añadir Nuestros juegos Lo único que tienen que hacer Es buscar la carpeta Donde los tengan guardados Ya les mostré el formato La seleccionan Y voilà Bueno no me aparecieron los juegos Pero esto puede verse A varias razones La primera que no está en el formato Que ya les mostré Recuerden que si están en .rar O .sit Simplemente dan clic derecho Y le dan en extraer aquí Pero la segunda Es que estén en subcarpetas Entonces le dan clic derecho Y le dan en escanear subfolders Si aún así no te aparecen tus juegos Como me está pasando a mi La razón por la que no nos están saliendo Nuestros juegos Es porque no tenemos La consola actualizada Por acá pueden ver La versión de la consola O el emulador Y siempre tenemos que tener La versión más reciente que pueda En este video de un minuto Les enseñé como instalarla Y como obtenerla Que también son necesarias Para el menú hermoso de la Switch Pero bueno Una vez las tengan Es super fácil Instalarla Simplemente abren la carpeta de las case Copian este archivito O los archivitos que les salgan A veces son varios Se van a su emulador Files Open su archifolder Y aquí donde dice case Las pegamos Ahora con el firmware Abrimos la carpeta Seleccionamos todos los archivos Que nos salgan Los copiamos Vamos a nuestro emulador File Open su archifolder Buscamos la carpeta que se llama NAN La carpeta que se llama System La carpeta que se llama Contents Y la que se llama Registered Y aquí pegamos Reiniciamos el emulador Y voilà Ahí están mis juegos Y aquí me dice La versión que tengo Ahora que ya tenemos nuestro juego Vamos a empezar a configurar el emulador Para que funcionen bien Lo primero es que como ven Todo está en inglés Así que vamos a cambiar el idioma Y la región del emulador Para eso nos vamos a nuestro emulador Le damos aquí en emulación Ahora en configurar Y aquí nos vamos a las opciones de UI Aquí cambiamos el idioma del emulador Para que ya nos aparezca todo en español Y aquí en sistema Vamos a cambiar el idioma Que van a tener nuestros juegos Yo que voy a poner Español Latinoamérica Y la región Eligen la de su preferencia Por acá también pueden cambiar El nombre de su consola Si así lo quieren Ok Y ya tendríamos como ven Todo en español Ahora es súper importante Vamos a crear los perfiles Así como en las consolas Se puede tener varios perfiles Para tener diferentes archivos de guardado En los diferentes juegos Pues así lo podemos hacer nosotros Para eso nos vamos a nuestro emulador Damos en emulación Le damos en configurar Y aquí en sistema Nos vamos a perfiles Aquí podemos crear diferentes perfiles Dándole en añadir O renombrar Pueden hasta elegir una imagen de perfil Y el perfil que les aparezca aquí arriba Va a ser el que tengan seleccionado para jugar Ahora sí A configurar nuestros juegos Para poder jugar a más de 60 FPS Y hasta en 4K Incluso la configuración para los PC patatas Entonces nos vamos a nuestro emulador Le damos en emulación Le damos en configurar Y nos vamos a CPU Aquí lo vamos a dejar en auto Aquí en gráficos Esta parte de acá abajito Todos la vamos a poner de la siguiente manera Vamos a poner esto en esta opción de acá Lo que hace es hacer más nítida O más borrosa la imagen Según que ramos Esto de aquí si tienen un PC muy patata Lo dejan en no Si no lo ponen en FXAA Y los que ya están sobrados SMAA Lo que hace es suavizar los bordes Y eliminar los dientes de sierra Acá lo dejan tal cual Aunque recomiendo desactivar esta opción de aquí Porque para algunos mods es necesario Para que puedan correr los juegos a 60 FPS o más Ahora atentos porque aquí es donde va a cambiar la cosa Dependiendo de su PC Para poner los juegos a 4K Simplemente aquí en resolución Aumenta la resolución a 2K o 4K O la pueden reducir Si tienen un PC un punto patata Yo la voy a dejar en 720.080 700 modo portátil 1080 modo sobremesa Que para cambiar Entre el modo portátil y el modo sobremesa Simplemente dando click aquí Ahí lo van cambiando Do que modo sobremesa Este modo portátil Y la segunda cosa No quiero quejas aquí Si un juego no les abre O se les queda la pantalla en negro Y produce sonido Lo que van a hacer es cambiar esta opción que dice Vulkan Y la van a cambiar a OpenGL Si tienen una tarjeta NVIDIA La ponen aquí Tienen AMD Prueban esta de aquí O esta de acá Pero de manera normal Elijan Vulkan Vulkan da más FPS Pero hay PC que no son compatibles Ahora aquí en avanzado Viene la maquia Para ahorrar un poquito de memoria RAM Y un poquito de memoria VRAM Y es que esto de aquí Hay juegos que funcionan mejor en high Y juegos que funcionan mejor en normal Gordo ¿Cuál va mejor? Como dije Depende del juego En mi canal tienes un montón de videos De emulación de Nintendo Switch Así que ve a verlos para configurar tu juego Hay un video para juegos más famosos de Switch En la mayoría de videos hablo de Yuzu Pero recuerden que tanto Sudachi Como Suyu Utilizan el código de Yuzu Así que todos los videos que digan Yuzu Les funciona Incluido en online Que ya les hice un video De cómo activarlo en Suyu Y funciona también para el Sudachi Vayan a verlo Pero entonces Te lo voy a dejar por ahora en normal Y aquí está la opción bendita Para los que tienen gráficas no tan potentes Y es que aquí Vamos a poder comprimir las texturas Para las gráficas de 4 GB Y de 2 GB Y para las integradas evidentemente Entonces Si ustedes van sobrados Dejen esto como está Pero si tienen una gráfica de 4 GB Van a dejarlo en BC3 Luego lo podrán bajar si quieren Y si tienen una gráfica de 2 GB Si o si Lo van a marcar en BC1 Tranquilo que los juegos Se siguen viendo bien Pero las texturas consumen bastante menos Aquí en el modo memoria VRAM Lo vamos a poner en esta opción de aquí Y esto de aquí Si recomiendo que lo dejen en automático Aunque si tienen PC sobrados Aumento El resto de opciones Dejenla tal cual las tengo yo Activando esta opcióncita de aquí Que sirve para los mods de 60 FPS Que las cinemáticas no vayan a morir Con esto ya tenemos el emulador configurado Pero nos falta lo más importante Para que los juegos vayan bien Instalar los mods Y tener la última versión O la versión más actualizada Acá tengo el Pokémon O sea en la 3.0.1 Entonces vamos a instalarlo Tanto los updates como los DLCs Para instalar las actualizaciones Es muy fácil Damos aquí donde dice archivo Le damos en instalar archivos en DUN Y buscamos la carpeta De nuestra actualización Las actualizaciones Siempre van a ser .nsp Miren que por ejemplo Yo acá tengo la actualización Del Mario y Sonic Juegos Olímpicos Y aquí me dice versión 6.1 Vamos a abrir Aquí nos dice la versión que vamos a instalar Le damos en instalar Y listo Actualización aplicada Para los DLCs es un poco similar Simplemente le dan archivo Instalar archivos en DUN Y buscamos ahora un DLC Por ejemplo Yo acá tengo el DLC de Splatoon Simplemente lo elijo Le doy a abrir Le doy a instalar Y ahí empieza a instalar Si tienen algún problema con la instalación Es que le falta DUN CASE y firmware más actualizado Que ya saben que les dejo un video de un minuto Para instalarlo Y antes de mostrarles Como instalar los mods Que son necesarios para jugar online Muchas veces Voy a mostrarles como configurar los controles O el teclado y el ratón Si no tienen control Para eso nos vamos a nuestro emulador Emulación Configurar Y aquí en controles El va a detectar automáticamente Los mandos tengan conectados Y aquí tengo uno de Switch Y uno de Xbox Y aquí pueden elegir El tipo de controles Que quieren imitar Si tienen teclado y ratón Simplemente ponen aquí Keyboard All Link Ya les deje un video Donde les enseñe como conectar Todo tipo de mandos Y como activar El mover la cámara con el mouse Para el de Legend of Zelda Por ejemplo Pero funciona para cualquier juego Como ven Pueden conectar hasta 8 mandos Van y los van activando Y ya que estamos Aprovechemos para instalar los amigos A instalar los amigos Simplemente se van a la zona del juego Donde se instalan los amigos Cada juego es diferente Y una vez que les pida que añaden el amigo Presionan la tecla F2 Están en portátil Tiene que ser la tecla FN Más F2 Pero una vez que la presione Se nos abre aquí Para seleccionar el archivo Simplemente buscamos Nuestros amigos Nuestros archivitos En el Discord Ya les dije que está toda la info Simplemente Le dejamos abrir Y ahí me lo detecto Tienen un video en el canal Donde lo explico mejor Por si quieren ir a verlo Ahora si vamos con los mods Que son lo importante Para mejorar nuestros juegos Y que podamos Desbloquear FPS Añadir cosas que no están en Switch Incluso algunos mods Son un remake Y eso es muy sencillo Para instalar sus mods Simplemente Dan clic derecho en un juego Y le dan donde dice Abrir ubicación de los mods Aquí van a copiar la carpeta de los mods Y una vez que den clic derecho Y den a propiedades Y aquí les va a aparecer los mods Simplemente chulean Y les chulean Lo que no necesitan ¿De acuerdo dónde consigo los mods? En mi canal Tienes un montón de videos sobre eso Aquí te dejo por ejemplo El modo obligatorio Para el Pokémon Ya que lo nombramos Pero tú busca el video Que yo haya subido De tu juego favorito Y ya que estamos Mira un regalito Si le das clic derecho al juego Y le das aquí en Abrir ubicación de los archivos de guardado Puedes ver tus archivos de guardado Para crear una copia O lo que tú quieras Simplemente eliges el perfil Que quieres mirar Y aquí está Mi archivo de guardado De mi perfil principal Oye que se me ha olvidado decirte Cómo activar el menú Simplemente le das aquí en Tools Y le dan en Open Home Menú Y aquí ya tienen su menú Que desde aquí Pueden abrir sus juegos Por ejemplo Ahí les pide el perfil Y tener todo bien ordenadito Ahora si quieres jugar online Te dejo este video por acá Donde les expliqué Cómo jugar online en Suyu Que también funciona para Sudachi Como ya te dije Recuerda suscribirte Porque tengo un montón de contenido De Yuzu, Suyu y Sudachi Que los tres son los mismos Y de hecho Tengo contenido del otro emulador Ryujin Que ese si es diferente Hay un montón de juegos Que solo funcionan allí Ahora que ya te dejo suscribirte Sepas que Los quiero mucho Bye